La escalera Algo parecido a esa señal que deja toda marca ha empezado a invadir las paredes de nuestra guardilla cultural. En este espacio el dolor también ha dejado su huella. Ese que ella misma ha sentido, pero también ese otro que vosotros habéis experimentado a lo largo de la vida. Y todo esto trae a nuestra memoria a María José Cortés y su libro Cicatrices de Asfalto de la editorial Cuadernos del Laberinto. En ocasiones vivir significa sufrir. Y si nos paramos a pensarlo un momento, ese es uno de los grandes regalos que la vida nos entrega. Los autobuses pasan llenos de madrugada, en esa hora en la que aún las calles no han sido puestas por la luz. Los autobuses de madrugada pasan con su voz bronca, como si no hubieran tenido tiempo de tomar el primer café o les dolía el estómago lleno de gente. Lo sé, yo he viajado en esos autobuses los años que llenan la madrugada. Y en estos momentos nos damos cuenta de que ya no hay vuelta atrás. En el camino que acaba de comenzar no existe el retorno. Partimos siendo de una manera y cuando lleguemos al final nos habremos transformado completamente. Sin embargo, no tenemos nada que temer. A lo largo de la vida hemos realizado este viaje una y mil veces. Aunque en esta ocasión será un Madrid como telón de fondo quien nos invita a disfrutar y aprender de cada segundo. Son personajes con cicatrices que circulan por el asfalto pero son personajes valientes, luchadores, que buscan una salida. Hay experiencias que dejan huellas de dolor en nuestro interior pero tras un tiempo aceptando y superando dichas marcas siempre llegamos al final del camino, ese punto donde todo vuelve a comenzar. Cigatrices de asfalto de la editorial Cuadernos del Laberinto es un reflejo de la propia vida. Su autora, María José Cortés, nos lleva de la primera parte el asfalto a los autobuses, ese viaje en el que se esconden las salidas. Y de allí directamente hasta Lubetia. Lubetia es una ciudad mítica, inventada, que puede ser la solución que cada uno busquemos a lo que sea que se nos está planteando en el momento. Vivir es un accidente Un ejercicio de gozo y dolor El silencio. Hay quien necesita llenar el silencio de palabras y quien prefiere escuchar su sonido Hay transmisores de ideas y buscadores de sentido Hay quien visita museos y quien frecuenta los árboles Hay árboles como estatuas y museos llenos de hojas Y yo no sé si soy silencio o palabra Ideas sin sentido o sentido con ideas Museo lleno de árboles o bosque de estatuas En cicatrices de asfalto son justamente esas marcas dolorosas siempre en su momento las que nos llevan a perdernos y a encontrarnos En ellas estamos nosotros mismos Su presencia nos habla de la vida que nos rodea y nos envuelve Tiene cicatrices pero son cicatrices que se superan Para María José Cortés las cicatrices son la muestra de haber sobrevivido a una herida Solemos perdernos en el dolor que nos provocan Y nos olvidamos constantemente del gran valor de su presencia Ellas no son más que marcas de vida Señales claras de nuestra gran capacidad para superarnos y continuar Es verdad que ha habido un dolor pero ha cicatrizado de algún modo Entonces sería quizás no quedarse tanto en ese dolor Y si no en el camino en lo siguiente Quizás mañana cambie nuestra suerte Y acabe este invierno Podría ser jardinero en Marte Médico de flores Poeta ambulante Tendemos a huir de aquellas emociones que sentimos como negativas Pero si nos detenemos por un momento a contemplarlas Nos damos cuenta de que en el fondo no lo son De todo lo que sentimos aprendemos Si nosotros queremos El dolor puede llevarnos a las grandes maravillas Es decir, a la superación y el cambio Se trata también de escuchar ese dolor Sin quedarse anclado en él Cada poema nos susurra secretos sobre su autora María José Cortés Perdernos en sus mundos nos lleva a encontrarnos con ella Dicen que soy una superviviente Soy uno de esos personajes con cicatrices Que busca y quizás encuentra Y sale de muchas situaciones Cuando la última página de cicatrices de asfalto De la editorial Cuadernos del Laberinto dice adiós Un mensaje se queda impregnado en cada uno de nuestros sentidos Solo los que buscan encuentran Invitaría a la búsqueda A la búsqueda siempre Por difícil que sea el momento que estemos viviendo Buscar La búsqueda de la esperanza La buhardilla Un programa de Radio 5 Todo Noticias Y Radio Exterior de España Yolanda Pintor